La gente va a tirar la pantalla, va a tirar la pantalla. Va a tirar la pantalla, va a tirar la pantalla. Va a tirar la pantalla. A ver, a ver, a ver, a que está grabado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. La gente la cara, la gente la ha un silencio, la mesa va bien, el medio va creciendo. Esto es preconcepto. Todo el año te es lo que se prepara. Todo, a ti lo llaman, tiempo lo ha convertido en demonio. Ya, el futuro es un buen distrito. El futuro es un buen distrito. La palabra fácil no la entiende. Eso es asesino y eso depende de tu tipo. Tu casa, tu roba, también tu casa. Y darte la vida en cualquier momento. Con y asesino, con y asesino. Con y asesino. Con y asesino. Con y asesino. Con y asesino.